En la semana se encontraron y por eso para nosotros está bueno que se haya abierto esta caverna del rock Charly y Nito Esta foto, el encuentro de Charly con Nito Y hoy aquí en la caverna del rock de Peligro Sin Clificar En vivo, Charly y Nito Igual Igual Igual, igual Hola Charly, hola Nito, ¿cómo están chicos? El papá de Guantanara ¿Cómo anda Charly, bien? Hola, buenas noches Hola Nito ¿Cómo está todo? Andrard Tomassini Hacía mucho no veníamos a la televisión Bueno, pero están juntos, muy bien, se han venido y se han reunido y aquí están, qué alegría verlos Dejecho ¿Cómo estás Charly? Contento ¿Contento? ¿De qué? De... Dechoso No, no, pero no, no No, no, no ¿Qué es? ¿Estás contento? Lo que quiere decir que hemos venido juntos a la tele después de mucho tiempo Y vamos a hacer los clásicos que nos pidas Ah, perdón O nos pidas vos o nos pidas la gente ¿Le podemos pedir clásicos y ustedes los van a cantar? Yo pensé que vinieron nomás a charlar No, vamos a cantar en vivo, si por eso nos juntamos también Es un placer volver a vernos Bueno, ¿quieren tomar algo? ¿Quieren comer algo Charly? ¿Vos van a cantar los clásicos? Sí, lo dijo Nito ¿Se lo dije yo? Sí A ver Soy un rock and roll Aguante el rock and roll Ahí va, ¿qué van a hacer? Bienvenidos al tren Bienvenidos al tren Lito y Charly En la caverna del rock Ok, Lito Recoge tus casas Y largo de aquí En nombre de Cristo No quiera seguir Si nadie me acepta Ok, ya miré Estoy esperando Que je, mi je Charly Tú eres mi dama Dama, yo sabré Si yo no te río Pues vien, vállame Recoge tu pelo Ven a la estación Si no me acompañas Puedes decirme Adiós ¡Bravo! ¡Bravo! Pueden venir Cuantos quieran Y serán tratados bien Los que estén en el camino Bienvenidos al tren ¡Charly y Nito! ¡Bienvenidos al tren! ¡Bueno! ¡Hay más! ¡Hay más! ¿Chino, usted tiene algo? Luego, luego, luego Pero quiero escuchar una anécdota de Charly Que son muy sabrosas ¿Anécdota de Charly? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cómo vi la película? De la película, no sé Hice una película Estoy a choche mirando ¿Qué película es? Vidas Paralelas ¿Vidas Paralelas? Sí ¿Cómo es la película? ¿Qué va? ¿De qué trata? ¿Qué dice? Que todo Trata de cosas que me han pasado Ajá Hay una escena Hay una escena que estamos con Dito Está conmigo Su Super Coraro ¿Su Super Coraro? Y Brian Bulley El de... Es el Marginal El Marginal Entonces estamos en la Plaza Villanere Ah Empezamos Esperando Esperando Por una camioneta Que nos iba a llevar A tocar Ajá Y Brian Llegó tarde Y yo le digo Brian ¿Puedo, Choto? Es la película Es la película Es una parte Ah No me acuerdo muy bien Se enojó porque Brian llegó tarde ¿Y en la película o...? A mí el dientro me dijo que diga Brian ¿Vos, Choto? Ah Y ahí cortaron Y yo me acuerdo que viene Ah ¿Pero siguieron? Sí Ajá ¿Y Brian qué dijo? A la puta que te parió No, 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 no No, no No, no Otra anécdota de la película Tiene Otra anécdota de la película Que se llama Vidas Paralelas Vidas Paralelas Sí Hay una escena que Estamos con Está Raúl Porchetto Yo Y Tui ¿Y Tui? Sí, acá está Tui Y viene Viene Este actor muy conocido Que es nuevo Ah A ver, no me acuerdo ¿Eh? Actor Actor Es nuevo No, larguinucho Gastón Sofriti Brian Mike Amigo lena Mike Amigo lena Amigo lena Mike Amigo lena Viene Me reclama Viene Me reclama Y yo Tiene una cosa ¿Qué? Chupame un huevo No 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 puede No puede ser Y ahí no me acuerdo más Perdón, a ver el piano Aprendizaje es Aprendí a hacer Dito y Charly hacen Si no tenemos que ir Aprendizaje Aprendí a hacer Por bar y corte Bien Dito, muy bien Cortándome el pelo Una vez por mes Y si me aplazó La formalidad O lechoto Porque me acordé de otra escena A ver no me gustaba No me gustaba la parte esa Eso es el lechoto Sigue la canción Sigue, sigue la canción Sigue, sigue, sigue Y recuerde eso Es que nunca me gustó La sociedad Viento del sur O lluvia de abril Quiero saber Es una poroca Es una escena que yo no estoy de acuerdo Por ejemplo Pero vos estás hablando de la película Estamos haciendo aprendizaje Charly Charly Viento Con el tema aprendizaje Con el tema aprendizaje Que hace años no lo hacíamos Con Charly A medida que lo iba cantando Me iba emocionando Tendrá algo usted De esas cosas que fabrica en su casa Tengo, tengo Para bajar Gracias ¿Y va a tocar algo más o no? ¿Va a tocar algo más? ¿Sí? ¿Qué se ríe este choto? ¡Habla! ¿Quieres que te cuente algo de mi película? ¿Cómo termina? Yo sé ¿Palito? ¿No estaba palito? Charly lo quiere para la película Ah, ah ¿Qué escena se imagina con Axel Roses? Una escena para que te vayas a la putísima No, 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 no No, no Sí, está bien Un momentito, ¿vamos bien?